Lo que es el mundo me falta también Pero vale la pena disfrutar cada día Porque me he regalado el privilegio de amarte Si no te llegas, no te llegas Ya lo que tengas, si no te ha de fiesta Y si no te llegas, no te esperabas No te conformes, jamás te defiendas Pero sobre todas las cosas ¡Gracias, ¿cómo dice? ¡Gracias, no olvides, Señor! Serás el tamán de tus pensamientos No te permitas fracasar Lo más importante son los sentimientos Y lo que no puedes comprar Y cuando llegue el momento Es que tú sola quisieras volar Aunque no estemos juntos Estarán los recuerdos Y con solo quererlos volverás a vivir Y lo que sientas Haz lo que piensas Haz lo que tengas Y no te arrepientas No te limites Por lo que digas Sé lo que quieras Pero sé tú misma Y si no llegas Lo que esperabas No te conformes Jamás se detendras Pero sobre todas las cosas Nunca te olvides de Dios ¡Gracias, no olvides, Señor!